Ay, te dejo mi recuerdo, hazlo pedazos, quítale lo bonito si algo existe. No quiero que llegues a otros brazos, sin poderme olvidar, ay, que te fuiste. Ay, te dejo mi recuerdo, hazle una tumba, intenta que sea lejos de tu pecho. Que diga el epitapio en paz descanse, aunque difícil es, con lo que has hecho. Que te perdone Dios, pues yo no puedo, ya que tu cruel adiós, mató mi credo, donde sembré una flor. Hoy crece un cargo, tú me mataste a mí, si me mataste así, mata el recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!